Ya que hablamos del tema, veamos cómo narcotraficantes han encontrado una nueva manera de pasar metanfetaminas a través de la frontera. En vez de transportarlas en pasta, lo hacen en forma líquida. Lo más grave es que utilizan a jóvenes en estas operaciones y Virma Tarazona nos tiene la historia. Cruz Marcelino Velázquez, de 16 años, natural de Tijuana, fue víctima de una nueva modalidad del crimen organizado. Tenía 16 años. Lo detuvieron en este cruce fronterizo de San Isidro cuando cruzaba caminando de Tijuana a San Diego. Cargaba estas dos botellas con líquido que para las autoridades fronterizas resultó sospechoso. Cuando le preguntaron qué contenían, dijo que se trataba de jugo. Se puso tan nervioso, dicen las autoridades, que voluntariamente ofreció tomar parte del líquido para comprobar que estaba diciendo la verdad. A los pocos minutos empezó a sentirse mal. Fue en ese momento cuando confesó que lo que había bebido era metanfetamina líquida. Lo llevaron de inmediato a un hospital de San Diego, donde a las dos horas murió. Cuando pasa una megadosis, como en este caso, puede ser una taquicardia masiva que para el corazón, un infarto agudo del corazón o un derrame cerebral. Este es el salón de clases del colegio de bachiller siglo XXI en Tijuana, donde Marcelino Cruz estudiaba. Aquí era donde siempre se sentaba. Hoy pusieron dos veladoras para recordarlo. La directora del colegio dice que no tenían indicios de que estuviera en malos pasos. Queremos hacer un llamado también a la comunidad de Bachiller, pues de que tengan cuidado con la gente que se relacionan, porque son jóvenes que están apenas empezando a vivir. Según la policía de Tijuana, el paso de metanfetamina líquida a través de la frontera es un nuevo método que están usando los narcotraficantes. Para ello se valen de menores de edad a quienes usan como mulas. Qué lamentable pérdida lo de este joven que empezaron con las mulas chicas y ahora a captar a jóvenes estudiantes, ¿no? A ese nivel se ha llegado. Odalis era la novia de Cruz Marcelino. Fue la última de sus allegados en hablar con él. El joven adolescente la llamó por teléfono dos horas antes de que terminara muerto. Ella no sabía que él estuviera enredado con narcotraficantes. Bueno, el joven muerto vivía solo en Tijuana con su hermana de 13 años porque sus padres estaban separados. Su abuela lo cuidaba y según la policía, los narcotraficantes reclutan frecuentemente las mulas en las escuelas y se aprovechan de jóvenes que cuentan con poco apoyo familiar, como el caso de Cruz Marcelino Ilia. Triste noticia de cómo utilizan a los jóvenes. Vilma, muchísimas gracias por tu información.